2 de febrero, la presentación de Jesús, en el templo. El relato de este hermoso hecho lo podemos leer en San Lucas, capítulo 2, bs. 22, 39. La ley de Moisés mandaba que a los cuarenta días de nacido un niño fuera presentado en el templo. Hoy 2 de febrero se cumplen los cuarenta días, contando desde el 25 de diciembre, fecha en la que celebramos el nacimiento de Jesús. Los católicos hemos tenido la hermosa costumbre de llevar los niños al templo para presentarlos ante nuestro Señor y la Santísima Virgen. Esta es una costumbre que tiene sus raíces en la Santa Biblia. Cuando hacemos la presentación de nuestros niños en el templo, estamos recordando lo que José y María hicieron con el niño Jesús. La ley de Moisés mandaba que el hijo mayor de cada hogar, o sea el primogénito, le pertenecía a nuestro Señor y que había que rescatarlo pagando por ello una limosna en el templo. Esto lo hicieron María y José. Por mandato del libro sagrado, al presentar un niño en el templo había que llevar un cordero y una paloma y ofrecerlos en sacrificio al Señor. El cordero y la paloma son dos animalitos inofensivos e inocentes y su sangre se ofrecía por los pecados de los que sí somos ofensivos y no somos inocentes. Jesús no necesitaba ofrecer este sacrificio, pero quiso que se ofreciera porque él venía a obedecer humildemente a las santas leyes del Señor y a ser semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. La ley decía que si los papás eran muy pobres podían reemplazar el cordero por unas palomitas. María y José, que eran muy pobres, ofrecieron dos palomitas en sacrificio el día de la presentación del niño Jesús. En la puerta del templo estaba un sacerdote, el cual recibía a los padres y al niño y hacía la oración de presentación del pequeño infante al Señor. En aquel momento hizo su aparición un personaje muy especial. Su nombre era Simeón. Era un hombre inspirado en el Espíritu Santo. Es interesante constatar que en tres renglones, San Lucas nombra tres veces al Espíritu Santo al hablar de Simeón. Se nota que el Divino Espíritu guiaba a este hombre de Dios. El Espíritu Santo había prometido a Simeón que no se moriría sin ver al Salvador del mundo, y ahora al llegar esta pareja de jóvenes esposos con su hijito al templo, el Espíritu Santo le hizo saber al profeta que aquel pequeño niño era el Salvador y Redentor. Simeón emocionado pidió al asma virgen que le dejara tomar por unos momentos al niño Jesús en sus brazos y levantándolo hacia el cielo proclamó en voz alta dos noticias, una buena y otra triste. La noticia buena fue la siguiente, que este niño será iluminador de todas las naciones y que muchísimos se irán en favor de él, como en una batalla los soldados fieles en favor de su bandera. Y esto se ha cumplido muy bien. Jesús ha sido el iluminador de todas las naciones del mundo. Una sola frase de Jesús trae más sabiduría que todas las enseñanzas de los filósofos. Una sola enseñanza de Jesús ayuda más para ser santo que todos los consejos de los psicólogos. La noticia triste fue, que muchos rechazarán a Jesús, como en una batalla los enemigos atacan la bandera del adversario, y que por causa de Jesús la Virgen Santísima tendría que sufrir de tal manera como si una espada afilada le atravesara el corazón. Ya pronto comenzarán esos sufrimientos con la huida a Egipto. Después vendrá el sufrimiento de la pérdida del niño a los doce años, y más tarde en el Calvario la Virgen padecerá el atroz martirio de ver morir a su hijo, asesinado ante sus propios ojos, sin poder ayudarlo ni lograr calmar sus crueles dolores. Y Jesús ha llegado a ser como una bandera en una batalla. Los amigos lo aclaman gritando Hosanna, y los enemigos lo atacan diciendo Crucifícale. Y así ha sido y será en todos los siglos. Y cada vez que pecamos lo tratamos a él como si fuéramos sus enemigos, pero cada vez que nos esforzamos por portarnos bien y cumplir sus mandatos, nos comportamos como buenos amigos suyos. Después de este interesante hecho de la presentación de Jesús en el templo, la Virgen María meditaba y pensaba seriamente en todo esto que había escuchado. Ojalá también nosotros pensemos, meditemos y saquemos lecciones de estos hechos tan importantes.